hola hola amigos que tal un saludo a mis admiradores y admiradoras lo prometido es deuda os dije que os haría un vídeo del antes y el después de aquí de la presa de la torrasa para que veáis que como se avecinan cambios os dije que os lo enseñaría y ahora os enseño veis como está el lago está todo congelado lo veis os acordáis de aquel barquito que decía que lo iba a pillar para ir a dar una vueltecita pues no lo puedo pillar porque está todo congelado veis ahora voy a coger una ramita y la voy a tirar hacia allá hacia el lago fijaros qué es lo que pasa veis cómo está todo más tieso que el techo un paraguas vale por lo tanto quedaros con la copla y mirar cómo está el cielo también vale de toda esta zona lo veis poquito a poco allá al fondo allá al fondo allá al fondo allá 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 arriba por allá arriba está una estación de esquí que se llama vaqueira beret y por aquí por aquí detrás está spot esquí spot donde trabajo yo vale nada más era eso os lo había prometido os decía que os iba a enseñar esto pues ahí lo tenéis vale en la próxima ocasión en el próximo vídeo os enseñaré cómo está esto ya veréis la diferencia que a ver si viene esa tan esperada nieve que desea ya a todo el mundo para que no sé esos grandes esquiadores que necesitan muchísima nieve para esquiar que estén contentos también vale nada más eso era sólo quería enseñaros esto vale un besito a mi abuelita de oklahoma chao chao